¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Nos encontramos en la comuna Shuar y Amanunca, perteneciente a la parroquia Limoncocha, en el Cantón Xuxupindi, provincia de Sucumbíos. Hoy hemos tenido un gran encuentro de la interculturalidad. Hemos sido invitados y hoy estamos aquí para compartir con ustedes estas novedades. Bienvenidos. Hoy ha sido un día de interculturalidad, un día de encuentro en recordatorio, que Ecuador es rico, es multicolor. Vamos a conversar con el presidente de la comuna Shuar y Amanunca para que nos comente también sobre este gran trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación con las personas que están siguiendo los estudios o cursos acelerados. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Silvio Cacé, presidente de la comuna Shuar y Amanunca. Muchas gracias a este medio de comunicación por estar con nosotros, transmitiendo y dando de conocer a la ciudadanía la fecha muy importante que hoy, 12 de octubre, Día de la Interculturalidad. Entonces, esa parte, reconocer con gran alegría que se está celebrando juntamente con la unidad educativa intensiva de Amanunca. Hace cinco años que los maestros hicieron un gran esfuerzo de que en Amanunca ya no exista más analfabetismo, sino más bien siempre las personas que quedaron truncados por medios económicos no alcanzaron a tener su bachillerato, lo están logrando. Hoy hemos tenido esta gran riqueza de encuentro de las nacionalidades, sobre todo también la gente mestiza también se ha venido a vestirse, de demostrar lo que tenemos el entorno de nuestro cantón, de nuestra provincia y en nuestra comunidad. Mi nombre es Darwin Chiriam, soy de la nacionalidad Shuar, quien siempre hemos estado presentes en cualquier evento. Bueno, nosotros estamos presentando lo que es la cultura Shuar, lo que es la cultura Shuar, nuestras costumbres, nuestra tradición, como Shuar que somos. Nosotros siempre mantenemos el valor y las fuerzas para no temer a ningún enemigo. Aquí tenemos el tabaco y siempre mantengo yo la cultura de nuestros ancestros. Hola, buenas tardes. Mi nombre se llama Mariana Naranca. ¿De qué institución representa? Luis Felipe Guajaray. Es primer lugar, Ariela, que se dice Añango. Añango comestible, ¿no? Sí, comestible. En Shuar se llama huevo. ¿Cómo se come esto? Este se come tostadito, bien tostada. Ahí queda cocinado. Ahí se vuelve a comer. Solito se come, solito. ¿Qué más? Ya, y ahí este que se dice Hachu, Moreta se llama. Y también este también se come cuando ya está maduro, se le ponen agua caliente, se le cocina, entonces se la ablanda y se come. ¿Cómo saben que está maduro? Cuando está bien moradito la pepa se ve que es maduro. Ya, ¿qué más? Y de hay maito de tilapia, ahí va acompañado yuca, y también se hace maito con palmito, también de tilapia. Hay algo que nos llama la atención y muy pocas personas están aplicando esta hojita que da buen aroma al maito. Sí, esta hojita se llama tunchi-tunch, que se dice una hojita que hay en montes que no se puede encontrar fácilmente si la persona no conoce. Entonces tiene que saber conocer, andar en el campo para poder conocer, traer estas hojitas. ¿Qué más? Ya, después de ese se le hace maito de palmito con tilapia, ahí va acompañado yuca y verde, eso va acompañado. Y después de ese haber comido, aquí está la espesita chicha, que también se toma, aquí está chicha con maní. ¿De qué está preparada la chicha? Chicha está preparada con maní. ¿Y qué más? Maní y camote dulce. ¿Eres con yuca, verdad? Sí, con yuca. Eso es la chicha. Mi nombre es Kevin Tapu, estudio en la Unidad Educativa Eloy Álvaro, y soy de primer bachillerato. Y representa a la nacional quichua, sobre la comida típica que todo lo ve aquí, y sobre estos pescaditos, los peces que hay aquí, la alimentación natural. Y aquí la guayusa, igualmente se la consume como para una energía. Y aquí es el patasucho, nosotros le decimos, pero también se llama la pepa de macau en cartellano. La patacola, tenemos la chicha por aquí, la alimentación como un jugo en el desayuno. Y por aquí tenemos otras cositas de collares, como para racionarnos como los indígenas que somos. ¿Y aquí tenemos? Sí, esto de aquí es de madera. Esto de aquí, estas son las violitas de Chambira. Y está formado para un collar para nuestros anteros, que ellos han dejado. Muchas gracias. ¿Pan y leones? Cuéntenos, ¿qué nos lleva a ofrecer hoy? ¿O qué es lo que está expuliendo? Estoy poniendo la espachosita, hecha de caña guadúa. Hecha de caña guadúa y toquilla. Lo que diante era, no antes sino ahora, de las casas, gracias a Dios a las cañas, se está haciendo cualquier cantidad de casas puras que llegan al mismo campo de la provincia de Esmeralda. La casita tiene cuatro departamentos, tiene ventanas, puertas. ¿Cuántos días me dio? Una semana. ¿Una semana elaborando esto? Sí. ¿No recuerdas su nombre? ¿A qué institución te presenta? Mi nombre es Bélgica Basurto, venimos de la institución Javier Francisco Peñarrieta. El día de hoy hemos traído el traje típico de los Montuvios, como le vamos a presentar lo que es la tonga también. ¿Qué es lo que tiene? Tengo la tonga que viene con arroz, la gallina criolla, maduro frito y una menestra de maní, acompañada con un delicioso jugo de naranja. Este es un zapallo con la calabaza, igualmente el que le gusta, una rica colada, con leche, o enzo. Gracias. Buenas tardes. Estamos aquí representando el día 12 de octubre lo que es la nacionalidad indígena. Somos del colegio de la... Muchísimas gracias por la exposición, ¿verdad? Y el primero es un plato de aquí, por favor. Hemos preparado cuatro platos típicos. Maravillosos. Continuamos con el siguiente estante de la misma educativa Peñarrieta. De Santo Domingo de los Sáchilas, nuestros hermanos indígenas. Por lo cual, pues aquí, el primer plato ancestral que es apetecido, tanto como en la Amazonía, como en todo el rincón del Ecuador del Amazonas. Aquí estamos con el maito de tilapia. La preparación, pues, se hace de lavar el pescado, se le pone en agüita con sal, se lava la hoja de vijau, se le envuelve y se le pone a la parrilla a que se hagan de asar. Por lo cual, pues, es una comida muy apetecida. Aquí en el Ecuador, todo el mundo le come el maito de tilapia. Un plato también que, a nivel del Ecuador y del mundo, todo el mundo lo come como es el ceviche de camarón. Después aquí, la chicha de chanta tenemos. Esto se prepara, pues, se le hace, primeramente, se le cocina a la chonta. Y luego se le pela. Se le pela y se le pone a hacer como un jugo. Con lo cual, pues, se le limpia con agua y sale una quesita chicha de chonta. Aquí tenemos el jugo de caña, que también todo el mundo toma el apetecido. Con lo cual, pues, la caña se le coge, se le lava, se le mete al trapice, se le huele y sale el extracto de jugo. Pues, aquí lo tenemos, el jugo de caña, puro extracto. Al menos, más de 200 personas se hicieron presentes a este lugar para poder disfrutar de este evento multicultural. Y todos estos eventos fueron calificados como un concurso. Llevándose el primer lugar, la unidad educativa Vilcabamba de la parroquia La Primavera. Aquí les dejamos, un pequeño extracto de todo este hermoso evento en Yamanunca. Llevándose el primer lugar, la unidad educativa Vilcabamba de la parroquia La Primavera. Desde la comuna de Yamanunca, parroquia Limoncocha, Cantón Chuchufindi, reportó Celso Moreta.